Pelea entre Petro y Barbosa 24 expresidentes respaldan a la Fiscalía y a la Corte Suprema Exmandatarios de países iberoamericanos, entre ellos Andrés Pastrana e Iván Duque, respaldaron a la Fiscalía Sigue creciendo la polémica por el enfrentamiento que se registró en los últimos días entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, luego de que el mandatario señalara ser el jefe de Barbosa Al respecto, 24 presidentes de varios países iberoamericanos que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA Se pronunciaron a través de una carta para respaldar a Barbosa y la Corte Suprema de Justicia en medio de esta pelea Los jefes de Estado y de gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA Saludan la declaración emanada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia Que acompaña al fiscal general y con la que le salen al paso a lo afirmado por el presidente de la República Gustavo Petro En cuanto a que, como jefe del Estado, sería el superior jerárquico de la Fiscalía de la Nación Una parte de la rama judicial según la Constitución vigente de 1991 Indican en la misiva Advierten que este tipo de declaraciones entregadas por Petro afectan la independencia de los poderes del Estado en Colombia Los precedentes que han tomado cuerpo en la región, como el socavamiento por distintos gobiernos de la independencia del poder judicial Y el ejercicio indebido de presiones para atemorizar ante la opinión pública a los servidores de justicia Dan cuenta de comportamientos que no solo afectan a uno de los elementos esenciales de la democracia representativa Como lo es, el acceso al poder y su ejercicio con su gestión al Estado de Derecho Tal como lo prescribe la Carta Democrática Interamericana sostiene Advierten que invadir las competencias que tiene la justicia Debilita los derechos de las personas a tener garantías y protección judicial Los cuales están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos Hacemos votos para que Colombia y los colombianos resuelvan con prontitud esta situación Que puede crear riesgo o afectar el legítimo ejercicio del poder A cuyo efecto el grupo IDEA ofrece sus buenos oficios Concluyen en el documento El pronunciamiento fue firmado en total por 24 presidentes como Andrés Pastrana e Iván Duque de Colombia José María Aznar de España Oscar Arias de Costa Rica Vicente Fox de México Eduardo Frey de Chile Lenín Moreno de Ecuador Mauricio Macri de Argentina Sebastián Piñera de Chile Jorge Tuto Quiroba de Bolivia Entre otros